¿Por qué no empacas mientras están en el hospital? No tiene sentido que nos quedemos. No pertenecemos aquí. No me importa. Fikri es mi esposo. No nos hemos divorciado. Nadie puede decirnos nada. Puedo hacer lo que quiera. Querida, voy a esperar aquí a mi marido. ¿Qué sentido tiene vivir aquí junto a Seref, mamá? Ven conmigo. Esperemos en mi casa que vuelva el señor Fikri. No, voy a esperar aquí. No quiero que empaques ni que te vayas de esta casa. No me vas a dejar sola, ¿verdad? Sabes que no me quedaré aquí, mamá. Es imposible. Yo no pertenezco aquí. Y tú tampoco. El señor Fikri te dejó, mamá. ¿Por qué no lo aceptas? Te habría llamado si no fuera así. Te habría escrito una carta. Te habría respondido. Habría hecho algo. Pero no lo hizo. No sigas ilusionándote, mamá. Vámonos a mi casa. 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 Vámonos a mi casa.